La idea de esta escuela nace en el 2010 y se convierte en realidad dos años después, buscando complementar el área agroindustrial del SENA en Buga y enfocándose en convertirse en socio ideal del Grevio Dulcero del país, con una inversión de 2.300 millones de pesos en sus primeras tres fases. De una u otra forma, en sus 150 metros cuadrados, tiene la parte de confitería, de chocolatería, lo básico. Tenemos las herramientas básicas y el espacio propicio, la temperatura propicia para confitería y chocolatería. Además del programa técnico en confitería y dulcería, la escuela le apunta a la formación complementaria para el desarrollo de este sector. Cursos en gomas, en productos aireados, en confitería artesanal y en industrial, en grajeados, nos da la oportunidad para atender el año entrante necesidades propias y específicas del sector productivo y por ende todo lo que es inclusión social, políticas de paz, post-conflicto. La llegada de esta escuela al centro del Valle del Cauca ha sido vista con muy buenos ojos por los empresarios del sector conflitorio en el Valle del Cauca, que abarca el 85.5% de este gremio en el país. Desde que los muchachos que quieren aspirar a trabajar en sectores como el nuestro, inician su capacitación completa, la práctica y la teórica en esta escuela y puedan continuar su desarrollo. Hoy, los aprendices vienen recogiendo los frutos que deja la creación de esta escuela en el Centro Agropecuario del CEN en Buga, con capacidad para formar 300 personas por año. Eso nos aporta conocimiento, ya que aprendemos a elaborar procesos de distintos productos. Tenemos una realidad de lo que se va a vivir mucho en las empresas, entonces nos aporta grandes conocimientos y es como si estuviéramos trabajando ya en las empresas. El mercado de los dulces no se detiene y ante esa realidad, la Escuela Nacional de Dulcería y Confitería del CEN en el Valle del Cauca continúa en permanente evolución, entrando en su cuarta fase en pos de hacer realidad el sueño dulce de millones de colombianos.